Voy a realizar a continuación una videoconferencia al respecto de algunas herramientas virtuales que podemos utilizar para hacer reuniones y trabajos en grupo de manera efectiva. Concretamente, les doy la respuesta a Felipe Muñoz, uno de los estudiosos del aula de rutas de inspección, quien está trabajando en ese grupo están, ellos están en el grupo 19. En el grupo 19 tenemos a los señores Andrés Felipe Muñoz, Diego Andrés González y Daniel Gutiérrez Negra. Entonces, por correo yo les envié a cada uno de los integrantes de los grupos los nombres y los correos electrónicos de cada uno de ustedes. La idea es que se envíen un correo presentándose y proponiendo un medio de comunicación para realizar una reunión. Un medio efectivo es Skype. Es un software gratuito donde con un correo electrónico crean un usuario y pueden hacer reuniones tranquilamente por internet. Otro medio que funciona muy bien es WhatsApp, llamadas por celular, llamadas telefónicas. Si ninguno de los medios anteriores no les funciona, me avisan y yo les abro un espacio en el chat para que trabajen por medio de la plataforma dentro del aula. ¿De acuerdo? Es que uno tiene un horario y otro tiene otro horario. No, no pasa nada. Ustedes se hablan, se ponen tareas, se escriben por correo. ¿Qué lleva? ¿Qué le falta? Para este grupo y para otros hay algunas personas como Andrés Felipe que hicieron un muy buen trabajo. Hicieron la primera actividad casi que solos. Y los otros dos lo que van a hacer es participar activamente con el que ya hizo la presentación. O hay otros grupos que quiero felicitar en donde los tres o dos hicieron un determinado trabajo. Uno es muy bueno y uno es muy buenos trabajos y otros trabajos con algunas oportunidades de mejora. A cada uno de los grupos yo les he ido haciendo la retroalimentación muy completa, un correo contándoles pues al respecto. Ahora bien, es muy importante, por ejemplo, para la relacionación de un video, ustedes pueden escoger. Hay varias posibilidades. La primera es que los tres trabajen en una empresa, en la misma empresa. La segunda es que los tres trabajen en empresas diferentes. En este caso, los tres tienen el permiso para hacer el video y supongamos aquí ya hay dos posibilidades. Que a uno, que por lo menos a uno le den el permiso. Él hace el video y se lo pasa a los otros para que lo completen. Porque esto es un trabajo en grupo, ¿no? No es que uno solo lo haga y los otros dos en coche. En el peor de los casos, viene la otra posibilidad. Es que ninguno, ninguno, a ninguno de los tres les den permiso. Entonces, van a utilizar, van a Google y escriben esto. Screen Cask o comilla Matic. Esta aplicación gratuita les va a permitir hacer un video en donde ustedes se van grabando por medio de la webcam, de la cámara web de su computador. Funciona online. Ustedes pueden crear un login. Un usuario. Y pueden hacer una grabación de lo que corre en su pantalla. En donde el 80% corresponde a la presentación. Y un pedacito por acá es un recuadro de ustedes se filman haciendo la... Bueno, ustedes no. El que haga la grabación. Entonces, uno puede hacer el video. Otro puede correrlo y hacer la explicación. Y más adelante, el siguiente coge y habla sobre los EPPs o completa la temática que ustedes consideren. Esta es una aplicación libre que se puede utilizar y que les va a permitir, no solo esta aula, sino muchas aulas o hasta temas para su trabajo, hacer video presentaciones de calidad. Les recomiendo que los videos no me van a subir un video de 100 y punta de megas. Ustedes demoran un día subiéndolo. Yo no me puedo dar el gusto de bajar, de poner a bajar. Ustedes son 53 trabajos. Son 18 grupos. 18 videos de 150 megas. Toda la semana en eso y discúlpenme, pero no. Hay maneras adecuadas para enviar videos de calidad con tamaños apropiados. 20, 30, 40, 50 megas es más que suficiente. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usted es un gomoso o quiere aprender desde su cuenta Gmail, usted puede jalonar o crear una cuenta de YouTube. En esa cuenta de YouTube puede tener un canal. Entonces aquí vamos a tu, 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 ver canal, explorar canales y en explorar canales pueden ver mi canal. Si no lo tienen, pues lo crean. Y aquí hay un ícono que se llama subir. Cuando hacen clic en subir, seleccionan el video que tienen y lo suben a YouTube y simplemente me comparten el link donde lo subieron en YouTube. De tal manera que, primero, ustedes están seguros de que suben lo que necesitan, de que subieron lo que necesitan. Y, segundo, todos quedamos tranquilos en el sentido de que yo no me desgasto tanto descargando un determinado video. Yo sí les agradezco que me ayuden con eso porque es muy desgastante el trabajo de otra manera. Muy, 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 muy desgastante porque en calificar las actividades se me fueron cuatro horas, pero descargando se me fueron tres días. Y, la verdad, así es muy complicado. Les agradezco que me ayuden montando videos de calidad con la información que se pide. No me publiquen más de lo que no se necesita, sino, concretamente, por las preguntas de la actividad son muy claras. ¿De acuerdo? Con esas herramientas, ustedes ya se pueden dar el gusto de hacer publicaciones, de hacer trabajos en grupo, de reunirse virtualmente. Les cuento, Skype, bueno, yo tengo la cuenta empresarial de la universidad, pero también puedo crear. Tengo un usuario personal y por medio de Skype yo puedo hacer, se escribe S-K-I-L-A-T-I-Y-P-E. Es un software de descarga gratuita. Lo descargan, lo instalan, crean un usuario y se pueden reunir en grupo. O sea, Skype tienen la opción de que se pueden reunir solamente con audio y, con audio, o sea, con voz y sonido. O también les da la opción de hacer videoconferencias. O sea, que se pueden ir viendo los tres ahí hablando al respecto de lo que van a hacer. Bueno, aunque un correo bien escrito, mire, Juanito y Pepito, yo hice el primer video y la nota fue 3, 4, 5. Las oportunidades de mejora son estas. La siguiente videoclase es sobre esta. Por favor, confírmeme quién de los dos lo puede hacer. Yo ya les ayudé, yo ya participé. Repartámonos el trabajo. Bueno. Entonces, tenga la gentileza de avanzar con el tema. Si tienen algún problema, me cuentan, me escriben y yo les ayudo a solucionar. Semana, estudiosos, muchas gracias. Un buen día.